En un operativo realizado por la Policía Nacional se logró capturar en flagrancia a un presunto extorsionista en el momento en que recibía dinero producto de una extorsión. Dos personas que fueron capturadas el fin de semana, un adulto y un menor, los cuales venían exigiéndole dos millones de pesos a una persona por el rescate de una motocicleta que se la habían hurtado con antelación. Estas personas venían de Huacarí y querían sencillamente pedir este dinero. Se trabajó con el GAULA, afortunadamente esta persona confió en la institución, se hizo el operativo y fueron capturadas estas dos personas, de las cuales una tenía orden de captura por homicidio. Estas personas fueron capturadas en el terminal acá de Buga, gracias al operativo que montó el GAULA, ya que estas personas querían que el dinero fuera entregado en Huacarí. De tanta llamada y de tanta negociación, pues al fin y al cabo pudimos que efectivamente vinieran aquí al terminal de Buga donde fueron capturadas.